Si te tiran para abajo, ¡tú tírate dos veces para arriba, mierda! ¿Escuchaste? Hola amigos, ¿qué tal? Soy Felipe. Como pudieron notar, este video me quedó súper largo, pues la ruta es larga y la muestro completa. Muestro mucho y hablo mucho en este video. Muestro todo el camino. Considerar que es una ruta larga y compleja, de 88 kilómetros, de los cuales 44 kilómetros son solo de subida de montaña por la cordillera para alcanzar más de 1650 metros de altura sobre el nivel del mar. Y eso es lo que te muestro. Si ya eres suscriptor antiguo y te conoces el camino, ya te adelanto que los 12 primeros minutos es solo mostrar el camino por Santiago Centro, Providencia, Las Condes y Lo Barnechea hasta llegar a Lachel, o sea, el kilómetro cero. Desde ahí comienza mi ascenso por la cordillera y muestro todos los puntos relevantes de la luta. El Pequeño Santuario, del kilómetro 5, el Retén de la Ermita, del kilómetro 11, Corral Quemado, que es la Bifurcación, kilómetro 16, y el Caracol hasta la Curva 15 y mi llegada a Hierba Loca. Como el video es largo, te quiero dar una breve descripción previa para que vayas directo a lo que es de tu interés. Si eres nuevo en este canal y piensas hacer esta ruta por primera vez, te recomiendo ver el video completo. Pues muestro absolutamente todo el camino y esto será de gran ayuda ya que es un puerto de montaña muy duro y la ruta total fueron 88 kilómetros, de los cuales solo te muestro la ida. O sea, 44 kilómetros desde mi casa hasta el Santuario Natural Hierba Loca. Además de mostrar, hablo bastante en este video y no todos son comentarios técnicos. Van mis comentarios de siempre, mis reflexiones sobre la ruta, sobre ciclismo, sobre cómo está siendo mi proceso de pasarme de una bicicleta MTB a una rutera. También te doy un consejo subiendo el caracol sobre crecimiento personal en el camino del deporte y de la vida. De hacer muchas reflexiones muy personales sobre mi vida personal. Incluso te cuento un consejo que me dio mi padre biológico, que también era ciclista de la vieja escuela, y te cuento por qué su consejo, a pesar de que es bueno, yo no lo tomo del todo y ahí te argumento por qué. Y si bien hablo harto, pucha, es igual sirvió para amenizar el video. Pues si no hubiera contado todas esas cosas, hubiera quedado igual refome, solo mostrar el camino. ¿No les parece? Por si acaso, los que les interesa más que nada el tema de cómo ha sido pasarme a una bicicleta de ruta viniendo de una MTB, porque tal vez tú estás pensando pasarte de MTB a una rutera, vas a encontrar mis sensaciones de eso desde las condes hasta guardar el quemado. Bueno, sin más que decir, los dejo con el video. Espero que lo disfruten. Son las 7 de la mañana. Un cafecito frío, un plato de arroz con salchicha, y ahora 5 huevos fritos, güey. Me queda todo el día por delante y primera vez que voy en la rutera, así que tengo que ir bien alimentado. Está bueno. Ya, como voy en la rutera y no voy en la montañesa, tengo que llevar un morral con mi pequeña colación. Bien pobre mi colación, pero bueno, un pan con mantequilla y queso, y dos botellitas de agua. Bueno, y ya que estamos aquí, una banana. ¡Ajajaja! 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 Puta, me han tocado todos los semáforos en rojo. Acá hay maullos que voy a hacerle el kit. Otro semáforo en rojo. Voy con un dolor de cabeza tremendo desde Santa Lucía. Me dolió mucho la cabeza y, por colmo, se me quedó la billetera y ni hay cuándo volverme. Oh, qué ganas de tomarme dos o tres migrónales. No puede ser otra luz roja. Otra luz roja, pucha, corta en el deseo, parece que es por la hora, son las ocho y cuarto de la mañana. Roja cada rato. En la primera subida, la modesta pero antes temible de la Escuela Militar. Aquí ya se empieza a notar. Miren, toda la gente esperando por el rebaño, al matadero con sus mascaritas. Voy a ir en la micro. Vean que el famoso distanciamiento social no sirve de nada. Después en el transporte público van todos pegados igual, porque no queda otra. Seguimos, 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 seguimos. Me duele muchísimo la cabeza. No me para. Incluso en... Pero al día pensaste en devolverme. Pero no, que chanta. Me demoro como una hora y media en vestirme, equiparme. ¿Qué me voy a andar devolviendo? En los primeros 15 minutos, nada que ver. Pero el que me duele mucho en la cabeza es mucho. Ojalá anduviera con plata para pasar a la farmacia. Ojalá anduviera con plata para pasar a la farmacia. Pero bueno. Otra luz roja más. Me voy a parar tranquila más. A mirar bien. Ahora sí. Me cambio y relax de pista. En esta parte del camino prefiero la pista a la misma. Adiós tontos. Jajajaja. Para la técnica hacer una llamada. Y respirar más tranquilo para ver si se me quita el dolor de cabeza. Acá estará bien. Ya miren. Hasta ahora no le he hablado nada prácticamente porque había demasiados autos. Ahora recién hay un poquito menos. Obviamente no llego ni al kilómetro cero donde voy. Como siempre le digo tengo que pedalear 20, 21 kilómetros para llegar al kilómetro cero recién que es la Shell. Pero en este rato igual les he mostrado parte del camino. Esta vez no sé bien a dónde voy a ir. Porque no sé hasta dónde me va a dar porque en esta bici traigo menos agua. Y los frenos tampoco son tan eficientes. Así que igual me preocupa un poco en la bajada. Miren en llanos como este. Bueno esto es falso plano. Se siente la diferencia de la bicicleta. Esta bicicleta es más liviana. Tiene un andar más suave. Yo creo que han podido notarlo comparado a los videos anteriores donde voy siempre en la mountain bike. Hasta es más silenciosa. Más suavecita. Las aceleraciones también son más rápidas todas. La prueba de fuego va a ser escalando farellones porque en la subida llega otra cosa. Ahí el tema de la relación va a ser súper importante. Y esta bici por lo menos está más pensada para el plano con la transmisión que tengo. Así que ahí vamos a ver como qué tal quedó en la subida con los 5 piñones más que le puse. Porque tenía muy poquito. Tenía 25. Al final quedó en 32 en verdad. 7 piñones más. Finalmente y comparando con salidas que hice pero que no grabé. Quedó bastante mejor el tema de haber agregado esos 7 dientes a los piñones. Sin embargo en ese tiempo venía con el plato original. Y el plato original eran 58 dientes. Así que era muy pesado para la subir pero en ese momento yo cachaba tan poco que ni siquiera lo sabía. Hasta ahora en las pruebas que he hecho en el San Cristóbal son frenos que aún recién cambiados y ajustados no frenan en bajadas. Hay unos que me han dicho que eso es normal en frenos de esta tecnología antigua digamos que no frenan simplemente desaceleran. Entonces uno tiene que planear bien y agarrar bien la bajada. Cuando estos frenos estaban malos. Cuando recién la compré por ejemplo. Que estaban los patines cristalizados y totalmente gastados verdad. Era como que no tuviera frenos. Ahí no frenaba nada. Ni siquiera en plano. Ahora frenan pero tenéis que frenar como una cuadrante y en plano va a frenar. Pero lentamente. No es como los frenos de disco que frenan mucho más rápido y son más eficientes. Pero la bajada siempre asusta un poquito. Ahí vamos a ver como rinde la máquina. Ya voy por el cantagallo, por la dehesa. Y me di cuenta de algo terrible hueón. Está saliendo el sol fuertemente y ya empieza a quemar. Son las 9 y se me olvidó traerme bloqueador. Pucha amigos me percaté que no me puse bloqueador solar y no traje. Y tampoco traje un peso, salí sin billetera. Y eso es insolación segura, el sol ya está empezando a quemar. Y más arriba se nota mucho más. Voy a ver si me puedo conseguir. Por casualidad andas con bloqueador solar que me conviene un poquito más. No, no. O sea, yo creo que los ciclistas que van para arriba pueden tener... Voy a esperar en la chela porque la insolación segura si no se me olvidó poner. Sí, y para arriba hay harto sol. Sí, gracias amiga que estés bien. Ya, bueno, ahí voy a esperar, gracias. En los farmacios no hay un asalto. ¿Ahí? Hay un asalto. Ah bueno, hay un asalto, gracias. Ay, me hubiera salvado si hubiera andado con plata. Necesitaba comprar mi granol y bloqueador, pero no tenía. Aquí luego voy a esperar un buen rato, por fin pasa otra persona, le pregunto y... Oh, sí tiene, qué bueno, gracias. Gracias, gracias. Me voy a salvar la cara lo primero. Porque después es tan horrible estar insolado, uno se está corrando varios días. Ahí, con esto quedó listo. Muchas gracias, que Dios lo bendiga, gracias. Aquí no se cacha, pero por dentro pucha que estaba agradecido. Porque estaba preocupada por no echarme en bloqueador. Esto es súper importante, súper importante. Ya lo he dicho en otros videos. Igual saqué poco porque me me atrevía a bolsir tanto, pero... Ya. Ya, tras 21 kilómetros de pedaleo, por fin estamos llegando a la Shell. Son las 9, 10 de la mañana. Ya llegamos a la Shell. Aquí se empieza a cachar que ya no es calle esta cuestión. Ya vamos por Camina Farillones. Kilómetro cero. Ya, chicos, aquí empieza el camino. Camina Farillones, kilómetro cero. Ahí vamos. En esta hermosa joya. Esta linda maquinita. Hola, hola amigos, buenos días. Son las 9 y cuarto de la mañana. Estoy Camina Farillones. Por primera vez vengo en mi bicicleta de ruta. Así que no voy a decir hasta dónde voy a llegar porque ahí vamos a ir viendo. Vamos a ir viendo cómo me siento, cómo me responde la máquina, cómo me responden las piernas. Porque no solamente una bicicleta distinta, de un tipo distinto, sino que tiene un desarrollo, una relación completamente diferente. Esta no tiene tres platos, tiene dos platos, bi platos y platos mucho más grandes que me pueden complicar un poco la subida. Pero por otro lado, ahora que le puse unos cinco piñones más, siete piñones más, quedé con cuatro piñones más en relación a la mountain bike que suelo venir. Otra diferencia importante son el tema de los frenos. Esta no usa frenos de disco, usa frenos digamos más convencionales de herradura. Frenos que fueron ajustados por mí mismo, así que esperemos que vayan quedado bien. También le puse zapatas nuevas, la gomita. Y eso, a pesar de que ahora está frenando en plano, la bajada no frena. Me dijeron que es normal en estos frenos, que son más bien para desacelerar que para frenar. Así que eso me tiene un poquito más preocupado, no tanto la subida, sino que la bajada, a ver si soy capaz de agarrar la bajada, porque como les digo, son frenos que por lo menos estos como quedaron. Díganme ustedes si es normal, si tú tienes una rutera y tienes frenos de herradura, es normal que en la bajada no frenen, sino que desaceleren, pero que no llegue a frenar la bici. Dímelo, pero en ese estado está la mía, así que ahí voy con toda la fe, deseenme suerte, allá vamos. Aquí empieza el camino a Farellones. Kilómetro cero. Tengo exactamente en mi reloj las 9.26 de la mañana. Tanta paradita. Friego un poco, pero bueno, ahí vamos. Voy contento, voy a buena hora. Esta parte, que es la parte fácil del camino, pucha. Qué rico esta bicicleta, po. Como se darán cuenta, es más silenciosa. Tiene un mejor desarrollo para los llanos, así que, esta parte que es bastante plana al comienzo. Voy feliz. Ligero como una pluma. Pero vamos viendo cómo me responde la relación después. Ah, pero el clima está bueno. Un viento fresco, sol caluroso, pero un viento fresco todavía. Voy a grabar menos esta parte del camino, porque ya se la he mostrado varias veces. Todavía buenas impresiones de la bici. Del kilómetro 5 al 8, ahí tengo más miedo. Les diré. Esa parte es más exigente. Y ahí vamos a ver si no me deja corto dar con biplatos, que son platos grandes más encima. Muchos más grandes que los de la MTB que suelo usan. Ah, me pasaron. Me desquitaré. El primer reporte, kilómetro 2 y medio. Y claro, el tema del plato que llegó, que es bastante más pesado que el de la MTB. Igual se nota. Se nota porque en esta parte, que es justo como en el kilómetro 2-300, se pone más empinado. Y tuve que poner en la relación más favorable. Y sin dejarme una reserva, digamos. Una reserva de corona. Entonces, voy a ver cómo ando en el resto del camino. Porque ahora voy en lo más amigable que me puedo ofrecer mi bicicleta. O sea, más que esto, no puedo ir más ligero que esto. Y como estoy recién empezando, significa que después se va a hacer más difícil. Si ya conozco el camino. Acá, al kilómetro 3, al 5, fácil, muy fácil. Pero de ahí para el kilómetro 9, ya es más difícil. Pero no creo que me dé la verdad este desarrollo para subir al caracol. A Lleva Loco, por ejemplo. Pero bueno, mis pretensiones de hoy día son moestas. Como más bien vine a probar la bici. A familiarizarme con ella en esta ruta. Consciente de que los platos que llevo no son los ideales. Con que llegue, pucha, a la ermita, ya estoy bien. Por hoy día. Ahora sí, sorprendentemente, llegar a correr al quemado. Mucha. Pucha. Mejor que mejor. Pero creo que va a ser necesario cambiarle los platos a esta bici. Por lo menos ya se me pasó el dolor de cabeza. Y ya se pone un poquito más plano otra vez. Un poquito. Obviamente esto siempre va a ser subida, pero hay tramos y tramos. Es muy ventajoso conocerse el camino. Aquí aprendí eso, obviamente. Porque así uno va gestionando los esfuerzos. La energía. Kilómetro 3. Vamos, vamos. Oh, qué velocidad, weón. Qué rica esta parte, weón. Ya me gustaba la mountain bike, en la triotera me gusta más esta parte. Ahora veis los cambios más pesados para aprovechar. Vamos, vamos, vamos. Bueno, bueno, gracias por el ánimo. Ahora me gritaron animado, weón. Como que igual me reconocieron a cierta velocidad. Cuando voy en la MTB me dicen vamos, vamos de una forma más calamitosa. Es como vamos, vamos. Sé que hay para la cagada, pero vamos, dale. Cambio, aquí son más animosos. Vamos, vamos, vamos. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por el ánimo, amigos. Que todos los automovidistas sepan que cuando no echan barra, no se agradece. Ah, qué alegría esta parte. Este tramo es el tramo alegre que le llamo yo, weón. Entre el kilómetro 3 y el 4 está muy fácil. Ah, acá se pone difícil de nuevo. Ya subí al puente de las varas, ¿no? Haciendo las varas. Acá está. Acá hay unos perros mañosos, acuérdense. Les cuento, pero no vamos a bajar, así que ni se van a enterar. Voy a subir, no. Subir, subir, subir. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Muy bien, muy bien. Pucha, hay una parte que sinceramente me da una lata. Y en esta bici estoy viendo que va a ser peluda. Que en el kilómetro 5 y medio, 5 y medio al 6. Hay una bajada pronunciada. Seguida por una subida fuerte. Esa parte va a ser sufrida. Del kilómetro 5 y medio al 7 y medio. Esa parte siempre me ha costado. Si es primera vez que visitas mi canal, te invito a suscribirte y apoyarme con un me gusta para seguir creando más contenido como este. Te cuento que no es primera vez que yo hago esta ruta en videos. Y ahí creo que 3 o 4 videos donde he subido hasta donde voy ahora. Que al final voy a llegar hasta Hierba Loca. Pero este video tiene su cuento porque es primera vez que yo subo hasta acá en una rutera. Solamente había subido el San Cristóbal y con bastantes dificultades. Me compromete a hacer un video de cómo fue pasarme de MTV a rutera. Pero eso será en otro momento. Sigamos disfrutando de la ruta. ¿Cómo es el cronómetro? Pues en el minuto 13 con 50. Hay un video, el último que grabé subiendo para acá, donde yo me había propuesto llegar hasta Marria que nunca. Llegar hasta el pueblo de Farellones. Y no pude, weón. Y no es que no pudiera tanto porque sí podía. Pero igual iba cansado. Iba muy choreado de verdad. Porque... En esta parte cometo el error de prácticamente contarte todo el video anterior. Así que mejor te pongo este audio para explicarte. Como te dije, si eres nuevo en este canal, yo esta ruta la he mostrado ya varias veces. Unas 3 o 4 veces. Pero son todos los videos distintos. Así que si quieres saber más o menos qué es lo que te estaba contando aquí, que le quité el audio. Anda a ver el video anterior. Bueno, porque a ese me estoy refiriendo. Mira, respecto a los demás videos, si bien se pueden llamar muy parecido a este, porque la ruta es básicamente la misma, son horarios distintos. He subido de noche, he subido a medio día, en un día muy caluroso, he subido en la mañana. Y me han pasado distintas cosas, distintas vivencias. Haber recibido un golpe de calor, haberme quedado sin agua, haber entrado a una casa X a conseguir agua sin permiso, que me pillara una tormenta en plena cordillera. Haberme quedado sin luces de noche, haberme quedado sin batería, un montón de vivencia. Así que si quieres ver todo eso, no te pierdas los videos anteriores, amigo. Y recuerda, suscríbete para que no te pierdas más contenido que voy a seguir subiendo. A mano derecha está el Cerro Provincia, por si acá. Aquí viene una bajada pronunciada, que tengo que saber tomar en esta bicicleta. Uy, qué miedo, qué miedo. Bueno, primera vez voy a grabar esta bajada porque ahora llevo la cámara fija. No, voy pedaleando muy rápido, porque estos frenos son medio charche. Aquí viene subida fuerte, hueón. Pasar cambio, pasar cambio, pasar cambio. Aquí está el video y no se los voy a mostrar porque ya lo han visto mil veces. Así que, como dije, esta vez no voy a parar por nada. Esta viene subida fuerte, así que listo, ahí se alcanza a pasar los cambios. Ahora voy de nuevo en los cambios más amables que puedo llevar. Fíjense en el dibujo de esa señalética. ¿Lo ven? Pendiente máxima. Esta parte es bien dura. Es como la parte que más me incomoda, me carga esta parte, hueón. Son dos kilómetros bien sufridos esto. Pero bueno, ¿quién me mandó a venir? Así que ahora hay que aperrar nomás. A escalar, a escalar. Voy en el kilómetro cinco y medio recién, ¿eh? ¿Y cuántos minutos? Dieciocho con cincuenta. Esta parte es lenta, lenta y dura. Horrible. Esta parte es muy dura. Para mí, por lo menos, es una de las partes más duras del camino. Aquí la que más chistosa del ciclista. En los demás videos te he contado que este tramo es peludo, pero ve cómo estoy. Fíjate que aquí estoy respirando con mucha más dificultad que en otros tramos que ya me viste, donde ya bastante bien. Y también lo pongo para que evalúen esas cosas, porque mucha gente, es cosa de leer los comentarios en los videos anteriores, mucha gente se ha motivado con estos videos y ha llegado por primera vez. Pero también me ha pasado que hay otras personas que miraron a huevo en los videos anteriores. Y dijeron, si este gordo pudo, yo también. O sea, yo creo que pensaron eso, no me dijeron eso. Pero me dijeron, se veía más fácil. Y como tú pudiste, yo pensé que también iba a poder. Y no pudieron. Algunos no llegaron ni siquiera al kilómetro 5. Algunos más primerizos aún llegaron hasta el Molesport y se devolvieron. A mí me gusta motivar, pero hay que ser realistas, cabros. Y subir para acá no es fácil. Si eres nuevo en esto, sube el San Cristóbal primero. Yo te digo que por lo menos unas 6 veces para... Sube y baja, sube y baja, sube y baja. Hacer repeticiones. Y después, piensa en venir para acá. Para acá es mucho más difícil. Y además tiene el añadido de que acá no hay nadie. Si te pasa algo, no va a haber nadie que te ayude. No va a haber nadie que te surta de agua. Ni de comida, etc. Así que ojo con esas cosas, cabros. Y si quieren saber en detalle cómo es esta ruta. Porque este video se está centrando más que nada en mi experiencia. Por primera vez en ir en la rutera. Pero no me estoy centrando en el camino. Así que si quieres saber más del camino, te recomiendo los videos anteriores. En especial el primero y el último. Ay, qué dura esta parte, güey. Las primeras 2, 3 veces que subí al San Cristóbal, antes de cambiar en los pillones. Cuando los subí con 25 dientes nomás. Puta, me costó harto. La misma ruta de siempre, la misma pendiente de siempre. Pero con la relación en contra, el desarrollo en contra, el plato en contra. Los piñones en contra. Y salí con las piernas durísimas después al día siguiente, como de jimán, güey. Piernas musculosas esos días. Cuando se hace pura montaña, se fortalecen mucho las piernas. ¿Qué pasó? ¿Los cambian? Ahí sí. Vamos en el kilómetro 7.7. Ahora kilómetro 8. Vamos a buen ritmo. Puedo en minuto 35. Desde el kilómetro 0. Ahora que lo pienso, no me percaté. Debería haber estado más feliz. Porque antes, para llegar a esta parte, me demoraba entre una hora y una hora y cuarto. Así que hasta aquí, un éxito la rutera. Hasta aquí ya he mejorado mis tiempos. Observación que me faltó hacer incluso antes. Porque cuando llegué a la Shell, también me demoré menos. Entre 5 y 10 minutos menos respecto a la MTB. A la bicicleta de montaña. Este tramo del camino igual se pone rudo nuevamente. Hay como una especie de caracol. Que igual es medio empinado, digamos. Hasta llegar a la ermita también se hace un poco difícil. He tomado poca agua. Esta parte también es peor rudo. Empecé en la zona de animitas. Ya se la he demostrado antes. Zonas de ciclistas fallecidos. Con pedales caídos. ¡Ah, qué cansancio! Este tramo del camino, no tengo idea cómo se llama. Pero como siempre les cuento, igual es difícil. Tiene su dificultad y el último tramo difícil antes de llegar a la ermita. Esta parte es brígida. Cansadora. No importa algún día. Esta se me va a hacer fácil algún día. Y estas calamidades serán solo un mal recuerdo. Un recuerdo de superación. Eso van a ser kilómetro 9. Bueno, en esta parte el audio se pone muy malo. Pero les digo que hoy en el minuto 40. Y saco el cálculo de que estoy avanzando aproximadamente un kilómetro cada 5 minutos. Con harto esfuerzo eso sí, ¿eh? Porque esta parte igual se hace dura. Ese cálculo igual es importante porque en el fondo yo pedaleo por sensaciones. Y aquí también estoy contando eso. Que yo no tengo velocímetro. No tengo ciclo computador. No uso Strava porque mi celular, como saben, tiene problemas. Está muy limitado. Siempre me da problemas. Así que no tiene la capacidad, digamos, para eso. Se me volvería loco. No uso nunca GPS. Ni una cuestión. Así que ando así nomás. Eso es lo que les estoy diciendo. Y también les cuento que estoy haciendo esfuerzos por modernizarme. Poco a poco. Si sigues mi canal de hace tiempo yo creo que te has podido dar cuenta que yo soy un poquito anticuado. En mis usos y costumbres, digamos. En el tema de que no me actualizo mucho con el celular, con las aplicaciones, otras para manejar también. No sé usar ninguna. Pero poco a poco estoy haciendo el esfuerzo por actualizarme. Pero me demoro bastante. Soy como un abuelo. Y bueno, ahí les cuento que durante el canal ustedes han visto también mis pequeños progresos. Cómo partí grabando sin cámara. Ahora por lo menos tengo esta cámara que tampoco es muy moderna. Es una cámara que tiene cinco años de antigüedad pero tiene todo lo que yo necesito. Y que misma historia también con la misma bicicleta que voy usando. O sea, es una rutera. No tenemos bien claro el año. Algunos dicen que es de fines de los 80. Otros dicen que es de pleno de los 90. Pero yo me inclino más porque ha mediado de los 90. Porque no es cualquier bicicleta. En esta bicicleta Lance Armstrong ganó un Tour de Francia. Por ahí tiene el sello de ganador del Tour de Francia esta bicicleta. Entonces una bicicleta que tiene sus años, que estuvo tirada más o menos, por lo menos 25 años. Sin mantenciones de ningún tipo. Los neumáticos estaban quemados. Pero yo todavía no lo sabía. Estaban muertos los neumáticos. Eso te vas a seguir enterando en siguientes videos. Estaba sin frenos. Los frenos estaban completamente gastados a ras. Cristalizados también. Bueno, las piolas se cortaron. Y yo sin saber, cuando recién inauguré la bicicleta, cuando yendo al San Cristóbal no sabía. Entonces tuve toda clase de problemas. Se me acortaron las piolas. Bajé sin frenos. Y después también tuve un montón de pinchazos. Bueno, pero esas cosas vienen en siguientes videos. Y hay otras que no las mostré nunca. Porque la verdad, la primera vez que me subí a la rutera, estaba tan muerto de miedo. Porque como no podía frenar en las bajadas. Y tenía 25 dientes y unos platos gigantes. Me costaba mucho la subida. Así que estaba más preocupado de no sacarme la cresta. La verdad. Pero resumiendo, estoy más contento que la cresta de haberme pasado a rutera. Sin reemplazar la MTB, son distintas. Pero las ruteras son la cúspide de las bicicletas. Lo máximo. Sigue corriendo el tiempo. Chútenlo, esta fue un ratito. Esta es la tercera parada. Dije que no iba a parar por nada. Soy un chanta. Pero tuve que parar dos veces en 400 metros. Era una pendiente muy fuerte para tomar un poquito de agua. Y ahora también para reponerme un poquito. Vamos en el kilómetro 9,5. Voy a parar un poco, aunque pierda un par de minutos. Y voy a tomar agüita. Y seguimos. Espero que el poco bloqueo que me puse haya sido suficiente. Estaba quemando fuerte el sol ya. Aquí paré un ratito. Pucha amigos, les hice trampa porque iba en el minuto 45, 30. Y paré, paré porque ya ni siquiera tanto por cansarse porque la parte más cansadora ya la había pasado. Pero a tomar agua porque se me había acabado el agua la botella. Entonces la tuve que rellenar. Y hace mucho calor, güey. Esa es la verdad. Hace mucho calor. Así que paré a rellenar el agua. Voy a descansar un poquito. Como a mi colación. Y mis víveres. Una banana. Un pan con mantequilla. Y queso. Y juguito. Tengo que cuidar el agua porque, como les dije, salí sin plata. No llevo ni 10 pesos. Y aparte aquí los kioscos a veces están cerrados. Prácticamente el único kiosco que hay. Así que, en el fondo, si quiero agua, estoy obligado a llegar o a hierba loca o devolverme. Pero voy bien. Voy bien. Me he sentido bien. El desarrollo no es el ideal. Los piñones también. Pero el plato definitivamente no acompaña mucho. En la subida. Porque es muy grande. Pero me he sentido bien. Voy tranquilo. De tiempo también voy con un tiempo, digamos, regular. Bien. En el fondo, perfectamente podría llegar a hierba loca. Pero la bajada es la que me preocupa. El tema de los frenos que llevo no son frenos eficientes. Entonces, en la bajada desaceleran, pero no frenan. Entonces, claro, si tú logras agarrar la curva, no hay problema. Pero como son giros muy, muy cerrados, es muy difícil que no me pase la pista de los autos. Entonces, eso es lo único que me preocupa. Pero, por otro lado, después lo pienso y digo, pucha, si otro día vuelvo, aunque venga con una relación mejor, que me va a facilitar la subida, los frenos van a ser los mismos. Entonces, si no me atrevo hoy día, no me voy a atrever mañana. Entonces, probablemente lo intento. Así que, vamos a ir hasta donde subo. Pero lo que yo me propuse en mi vento hoy día, llegar a Lormita, para ver cómo me comporto yo en relación a esta bicicleta. Pero, ¿cómo se dice si me prendo y sigo? Ah, puede ser, pues. Tengo todo el tiempo el mundo y mi consumo de agua ha estado bien moderado, así que... Hola. Hola. Ya, pues, seguimos. Me subo a la bici porque ya descanse mucho. Espera, me sentó bien el descansito. A todos soles así. Pero ya voy con nuevos bríos. Me rehidraté. No había visto el letrero de que hay zorros por aquí. Pero, obviamente, ya está en el Cerro San Cristóbal. He visto zorros. Y familia de conejitos. ¿Y ustedes? Que es la parte que me gusta. Lo voy a decir con eco, así que escuchen bien. Si no te has suscrito todavía y estás viendo esto, ¡suscríbanse, amigos! Confía en mí. Hazme caso. Cada sexto tiempo te encontrarás con videos como este. Donde me podrás acompañar en mis aventuras ciclísticas. Y cuando me voy en la profunda, en mis reflexiones también. ¡Muy bien! Kilómetro 11. Estoy llegando en la ermita. ¡Hola! Mira, un ciclista viejito. Mil respetos. Admiro muchísimo. Bueno, a todos los ciclistas los admiro mucho. Pero a los ciclistas de época pretéritas los admiro mucho más. ¿Por qué? Porque ellos andaban en bicicletas con desarrollos mucho menos amigables que los que ocupamos nosotros hoy en día. Y las pendientes siempre fueron igual de pronunciadas nomás. Y ellos con menos recursos hacían lo mismo. Así que ahora que cambié piñón y me di cuenta de la diferencia entre ir de 25 dientes a 32, me di cuenta de la gran diferencia que hacía eso. Ellos no tenían esa ventaja. Así que mi respeto es para todos los ciclistas antiguos. Los viejos estandartes del ciclismo nacional y de todos los países, en verdad. Porque el ciclismo no tiene nacionalidad. ¡Cuenta Manzanito! El ciclismo es como una religión. No importa de qué país sea uno, hemos pasado todos por lo mismo. Los componentes que ocupamos, las experiencias por las que pasamos en rutas, con amigos, mecánicas, son las mismas. Así que como es cosa de ver canales de YouTube de ciclistas de otros países, y te doy cuenta que hablamos un mismo idioma, weón. Si fuéramos juntos en una ruta, en una bicicleta, nos entenderíamos igual, weón. Pasaríamos por las mismas penurias, los mismos desafíos y las mismas diversiones. Así que qué lindo eso del ciclismo, weón, es como el amor. El amor también es un lenguaje universal. Si aparece una francesa, por ejemplo, yo no sé decir nada más que bonjour, mon amour. Igual le puedo dar un beso y me va a entender. Así es la cosa, pues, amigos. El amor es un lenguaje universal. El alcohol es un lenguaje universal. Y el ciclismo es un lenguaje universal, pues. Voy a ir relax. Mucho mejor tiempo que la última vez que vine, donde fracasé estrepitosamente, en la MTB, en mi intento por llegar al pueblo de Farellones. Pocota que fue. Ven que soy de tener que devolverme con el remate en las piernas. Yo voy a grabar un video después contando la experiencia de ese trago amargo. Para contarles porque igual saqué un par de lecciones. Bueno, aprendí, en resumen, que no siempre se gana. Estaba acostumbrado como, entre comillas, y muy humildemente, a ganar. Y me refiero respecto a mí mismo. No respecto a nadie, sí. Aquí uno no se compara con nadie. Uno se compara con uno mismo el yo de ayer. Y ya me había acostumbrado siempre a ser un poco más, un poco más. Estaba acostumbrado siempre a ser un poco más. ¿Cachai? O donde me proponía llegar, llegar. Y ese día fue un bajón grande no llegar donde me había propuesto llegar. Pero igual fue esperable porque antes mis metas eran más aterrizadas. Yo con que llegara un kilómetro más, que la última vez, me conformaba. Pero, ahora me propuse, entre Hierba Loca y el pueblo de Farellones, hay 10 kilómetros. Entonces, de una me tiré a 10 kilómetros más. Al final llegué a un término medio. Hice 5 kilómetros más que mi máximo, que era Hierba Loca. Aquí en el fondo te estoy contando el video anterior, donde por primera vez llegué más arriba a Hierba Loca. Si quieres ver qué fue lo que pasó, anda a ver ese video. No te lo pierdas. Entonces, me faltaban como 5 kilómetros nomás para llegar a mi destino. Y debí haberme alegrado por eso. Por haber hecho 5 kilómetros más que nunca. 5 kilómetros más que mi máximo. En el fondo, si lo pensáis bien, fue un triunfo. Pero yo ese día me lo tomé como una derrota. Y fue por puro ego, po weón. Ego. 100% ego. Puente Lilian. Oh, los cambios, miércoles. Ay, lo había pasado mal. Ay, sí. Cuando uno pasa mal los cambios, se nota el tiro en la subida. En plan, no tanto, pero en la subida uno se ha le pillado el tiro. Miren, de nuevo el kiosco está cerrado. Ven que uno no se puede fiar en el kiosco. Tenés que traer tus propias cosas a lo mejor. Así que el segundo punto de hidratación acá. Si quisiera más agua, estoy obligado a llegar a Hierba Loca. De las 4 botellas de agua que traje, ya se me acabaron 2. Esta parte de acá igual tiene un tramo medio cansador. Lo único bueno es que es la única parte sombreada de todo el camino. Así que igual, piola. Ya. Cumplí la meta propuesta. Quiero llegar a este corral quemado nomás, pues cabras. Recuerden que hoy en la rutera. Una bici con una relación no ideal para seguir subiendo. Y con unos frenos no ideales para bajar. Ya llegué a correr al quemado. Altitud 1300 metros sobre el nivel del mar. Mira, mis cambios están tan super atontados. No sé qué les pasa. Qué raro y he pasado los cambios bien. Ah, qué rico tener la meta a la vista. Miren, hasta acá, desde mi casa, hasta acá han sido 36 kilómetros. Hasta acá. Remarco el hasta acá. Ah, si yo de aquí me devuelvo, ya habré hecho una ruta de 72 kilómetros. Entonces, cada vez que llego a correr al quemado, es una distancia total de 72 kilómetros la ruta. En total. Y cuando llego a Hierba Loca, son total 88 kilómetros. Acabo de sacar la suma con papel y lápiz. Tal vez ahora los que sean más primerizos van a poder dimensionar mejor lo difícil que es llegar hasta acá. Súmenle el sol. Súmenle la falta de agua. Súmenle el desnivel. Que hasta acá son 1350 metros sobre el nivel del mar. Y hasta Hierba Loca son 1600 metros sobre el nivel del mar. Bueno, y en el caso mío, súmales 53 kilos de sobrepeso. Que es el obstáculo principal. Mucho más allá de la pendiente. Y mucho más allá de la relación que llevo. Que sea tan difícil para mí. En verdad, subir para acá, para alguien con mi sobrepeso, es una verdadera hazaña en una ruta tan desafiante como esta. La verdad, es muy duro. Y ahora voy a empezar a hablar de distancias totales. Porque creo que ha sido un error. Que yo siempre les hablo de distancias por tramo. Les digo, ah, hasta el Molesport son 20 kilómetros. Hasta la Cher son 21 kilómetros. Ahora empieza el kilómetro cero. Y ahí empiezo a contar de nuevo. Ah, voy en el kilómetro 5. Voy en el kilómetro 23. Entonces, contado así, suena a poquito. Y que hay algunos que en verdad son muy primerizos. Se motivaron tantísimo. Que en verdad llegaron a agarrar la bici. No fueron ni al San Cristóbal. Y en verdad, les digo, llegaron hasta el Molesport. Y volvieron para la historia. Súper apaleados. Así que voy a empezar a hablar de distancias totales. Porque está bien que se motiven. Pero tiene que ser con cabezas, chiquillos. Esto es comentario para los más primerizos. O sea, para los que ya están iniciados. Pásenlo por alto. Pero voy a empezar a hablarles de distancias totales. Porque esos más primerizos no estaban preparados ni para la distancia. En planos si hubiera sido. Y menos para la pendiente. Cada vez que llegué a Hierba Loca fueron 88 kilómetros. Cada vez que llegué a correr al quemado fueron 72 kilómetros. Así que lo voy a empezar a contar así. Para que empecemos todos a dimensionar. Primero, para ser más realista. Segundo, para los que en verdad se están introduciendo recién a esto. Dimensionen el sacrificio que es. Etcétera. Los que hemos estado aquí sabemos que esto es muy difícil. Y no estamos exagerando. Entonces yo voy a poner esa advertencia. Básicamente como les digo para la gente más primeriza. Porque algunos de verdad subestimaron esto. Y lo dejan tirado muy rápido después. Yo mismo no estaba dimensionando tampoco las cosas que hacía. Una ruta que hice que todavía no he subido. Porque estos videos están súper desfasados en verdad. Este video es de febrero. Para que dimensionen. Febrero de 2022. Una ruta que hice hace un tiempo atrás. Llegué a San José de Maipo. Y en total hice una ruta de 125 kilómetros. ¡Qué escaleta! Es más que ir a Viña. Con eso llego a la playa y me sobra para pegarme un buen paseo allá. ¿Y sabes qué? No me costó, weón. No me costó. Lo encontré fácil. Y eso que San José de Maipo igual son cerros. Igual es precordillera. Pero no es cordillera. No es penetrar la cordillera como aquí. Pero sí es cordillera también. Y lo encontré fácil, weón. Para que veáis qué difícil es llegar a Hierba Loca, weón. ¿Cachai? Camino a Farellones en verdad es muy duro. Eso vos amigos. Continúa el video. O sea, se ha pesado acá el desarrollo que llevo. Definitivamente no sé si me va a subir. Está muy pesada la dici. Necesito ponerle un plato más chiquitito. Oficialmente llegué a Corral Quemado. A la bifurcación. A los dos caminos. A la derecha se encuentra Hierba Loca, Farellones, El Colorado, La Parva. A la izquierda de la mina disputada de Los Condes. O mina Los Bronces. Ex disputada. Aquí está mi bicicleta. Y va mi reporte. Bueno, hasta ahora yo por lo menos llegué bien. Así que en total, sumando y restando, más o menos me demoré como una hora. Descontando los descansos, demoré como una hora 25 más o menos en llegar aquí. Que de todas maneras es un buen tiempo para mí. Desde la chela. Desde mi casa sumarle otra hora más. Porque en la montañesa, antes llegaba en dos horas. Luego, una vez con un grupo de ciclistas, digamos, dando lo mejor de mí. Llegué como en una hora y media. Fue lo más rápido que había logrado llegar. Sumando y restando, aquí llegué más o menos en lo mismo. Una hora 30, una hora 25, una hora 20. Más o menos por ahí. En varias cosas la sentí más liviana que la mountain bike. O sea, primero son menos, literalmente más liviana. Porque son menos kilos. Son muchos menos kilos. Más encima, como no viene con la parrilla, menos kilos todavía. Y la otra bicicleta, ustedes la han visto. Igual está cargada de cosas. Así que se hace pesadita. Sin embargo, tiene un desarrollo que está pensado para escalar montaña. Si bien no tiene muchos dientes de piñones. Tiene 28 solamente. Eso es poco. Compensa con un triplato. Y tiene el plato pequeñito. Entonces, esta bicicleta es biplato y tiene plato grande. Se agradecen los llanos. Con los cuales siento que alcanzo más velocidad que en la montañesa que apenas avanzo. En la bajada también. Pero para subir se hace más pesado. Miren, les voy a mostrar el biplato que tengo. Aquí está mi bicicleta. Es hermosa. Encuentro muy sexy mi bicicleta. Es bonita. Es linda. Es retro. Elegante. Con sus cromos. Pero bueno. Se mejora. Lo que le hace falta se mejora. Estos son los platos que llevé. Se ven que igual es grande. No le he contado los dientes. Pero igual es grandote. Entonces eso hace que sea más difícil subir en ella. Escalar. Ahora me pregunto si seguir subiendo o no. Porque es buena hora. Son las 11 con 11 con 44 segundos. Así que subiré. No tengo más que hacer hoy día. Hoy día viene con tiempo. Tengo compromisos. Pero para más tarde. Así que perfectamente podría intentarlo. Pero será prudente. Sé que va a ser sufrido. Lo sé amigos. Ustedes ya me han visto sufrir anteriormente en esta parte. Porque es duro. Nunca me voy a cansar de decir que es duro para acá. Los ciclistas más pro suben rápido. Pero igual se cansan un poco. Si es cansador para todo. Está puesto. Ya tengo un punto de referencia con la mountain bike. Que para subir esta se me va a hacer más pesa. Pero bueno. Entretenido. Si tarde o temprano lo voy a tener que hacer igual. Porque no creo que pase muy poco tiempo. Para que le pueda hacer las mejoras a esta bicicleta. Así que voy a tener que subir no más tarde o temprano. Hola. ¿Qué tal? Así que eso. Voy a probar suerte ya. Pero ya cumplí la meta. Este video ya lo doy por terminado. Cumplí la meta. Salí en la rutera. Que era lo que me importaba a mí. Poder testear la rutera en esta ruta. Ah. Voy a aprovechar de contar otras impresiones. De lo que significa pasarse una mountain bike a una rutera. Yo pensaba hacer un video de eso en su momento. Cuando recién me estaba subiendo a la rutera. Pero estaba tan muerto de miedo. Con el manillar. Con la postura. Era todo tan diferente. Que en el fondo no me atreví a andar grabando. No me atreví a andar grabando. Porque cuando lo intenté la cámara se me cayó. Se me golpeó. Entonces no me quería sacar la cresta. Iba sin frenos. Porque los frenos estaban completamente muertos. Así que no lo hice. Y al final empecé a salir sin grabar. Empecé a salir sin grabar. Y empecé a salir sin grabar. Hasta que me empecé a acostumbrar. Hay cosas que ahora me parecen más o menos normales. A las que me he empezado a acostumbrar. Y ahora las voy a recordar un poco para resumirte. ¿Qué significa cambiarte de la mountain bike a esta? En la ciudad o en el San Cristóbal se te va a hacer más liviana. Salvo el tema de los que ya lo he dicho mucho. Que es el tema de la relación. Que eso es súper importante. No se acainá con que la bicicleta pese 5 kilos menos. Y en el fondo va con un plato gigante. Y poquitos dientes de piñones. Pero la bicicleta tiene un andar más suave. En llano por lo menos se nota mucho la diferencia. Siento que vuelo en esta en comparación a la mountain bike. El plato más grande ahí se vuelve una ventaja. Y eso pues es más livianita. Es más rápida. Es más suave. Cuando le agarráis el tema de la postura. Y como que le perdí un poco el miedo. Pucha. Filete. Los planos por lo menos. Los llanos. Lo que sí la postura cuesta bastante. Porque si se fijan en el manillar. Para alguien que ha andado toda su vida en mountain bike. Primero tiene un agarre similar acá de mountain bike aquí. Pero si tú quieres frenar. Está ahí obligado a llevarla desde acá. Y entonces. En el fondo de la garrie. Tenía un agarre vertical. Versus el agarre horizontal. Al cual uno lleva costumbre. Y eso. Lleva un tiempo de adaptación. Digamos. Además. Los frenos son distintos. Los frenos de la mountain bike son así. También son horizontales. Y estos son así. Entonces. La mano. Llevar la mano así. Cuesta. Y otra cosa que les puedo decir. La bajada. Al día de hoy me duele mucho. Bajar en rotera. Más encima. Como esta cuestión. Estos frenos no frenan mucho. Porque son estos frenos en herragura. Con patina. Hay que llevar esta cuestión. Los frenos súper apretados. Pero súper apretados. Y esto. Llevar la mano así. Duele muchísimo. En la bajada. Duele mucho. Y lo otro. Que acá los cambios se pasan diferente. No los voy a pasar ahora. Porque los dejé cambiados ya. Pasados. Pero esto se mueve así. Para pasar los cambios. Para el lado. De aquí y de acá. Entonces. Hola. Tiene su complejidad. Además que la postura. Hay que ir mucho más agachado. La espalda sufre mucho más. El torso también. En el fondo hace un peso. Entonces. Es todo un tema. Pasarse en rotera. Pero llega un punto. En que te empezás a acostumbrar. Y la empezás a disfrutar. Como ya me está pasando a mí. Yo si ahora mejorara la. La relación. Ya quedaría mucho mejor. Mira. Te voy a mostrar el piñón. Que tenía yo. Que se lo sacamos. Y se lo cambiamos por este. Era un piñón más pequeño todavía. Tengo siete velocidades. Y la dejé de siete velocidades. Porque. Era una inversión demasiado grande. Pasarla a nueve. Ni hablar a diez. Y la mantuve de siete velocidades. Le tuve que agregar este adaptador. Para alargar la pata. Y ahí quedé con siete dientes más. Que parece poco. Pero de todas maneras. Se agradece. O sea. Tenía tan pocos dientes en verdad. Siete modestos dientes más. Y si no era una diferencia. En la suya. Si no. Ahí sí que no. Ni hablar de haber venido para acá. Otra cosa amigos. Me gustaría pedirles consejos. Sobre recomendaciones de ruta. Interesantes. Dentro de la región metropolitana. Para no venir acá cada rato. Digamos. Obviamente que no sea ni Caminos Farellones. Ni Pirque. Ni San José de Maipo. Ni Isla de Maipo. Porque ya las conozco. Así que por favor. En los comentarios. Escríbeme tu idea. Y también súper importante que me digas. Si es seguro ir a ese lugar. Solo en qué horario. Y qué precauciones tener. Porque eso es sumamente importante amigos. Por favor no me manden a la muerte. Como no quiero andar dando papaya tampoco. Déjenme sus sugerencias de otras rutas. Y por favor. Las consideraciones de horarios. Seguros. Por favor. Porque eso para mí es lo más importante. También saber si hay kiosco en el camino. Eso también es fundamental. Y como sabéis. Por algún día puedo grabar un video desde tu sugerencia. Donde espero después poner tal persona. Me recomendó tal camino. Así que. Eso vos amigos. Eso sí. Yo tengo un horario bien raro. A veces me han dicho. Vamos un día en la mañana. Pero. Para mí es muy difícil que yo pueda salir en la mañana. Así que. Hoy día debería llover. Bueno. Algo especial va a pasar. Porque yo ando aquí. Salí tempranito. Me estoy esforzando. Me estoy esforzando. Por grabar estos videos. Y no salir tan tarde. Ya amigos. Ahí vamos a ver cómo nos va. Vamos a probar. Qué charcha. Sí voy a probar. O no nos dice lo hace. O no lo hace. Lo voy a hacer. Eso es lo que tiene que decir. Pero. Quedé tocado. Anímicamente. De mi última vez que vine para acá. Ven que fracasé estrepitosamente. Hola. Desde ahí que. Que tuve una lección de humildad. Y. Y ahora me lo tengo que pensar dos veces. O sea. Porque. Yo cuando digo voy a llegar a tal parte. En mi mente ya me caso con ese destino. Y me aferro como garrapata. A cumplirlo. Como sea. Me quedo sin agua. Sigo. Como sea. Me falla la bici. Veo cómo lo resuelvo. Y sigo. Porque ya dije que lo iba a hacer. Y me aferro. Me aferro. Me aferro. Y me obstino. Y eso te puede llegar a veces en el deporte a problemas. Como lesiones. Accidentes. Etcétera. Y al final siempre termino llegando. Y al final siempre termino llegando. Con esfuerzo. Con sacrificio. Entonces. Entre comillas me mal acostumbré. A siempre lograrlo. Y por eso me sentí tan frustrado. La última vez que vine. Que me puse una meta muy alta. Curva 1. De 10 kilómetros extra de mi máximo. Y como no pude. Y me tuve que devolver. Que insisto. Las piernas me daban. Pero es verdad que venía. Adolorido. Las lesiones de la espalda y el tobillo. Venían guayando hace rato. Más de 15 kilómetros antes que me estaba aguantando ya. Y la estaba pasando mal. Y. Ante la imposibilidad de poder seguir grabando. Tanto en la cámara como en el celular. No lo vi sentido. Así que me devolví. Pero. Fue un bajón. Fue un bajón amigos. Fue un bajón fuerte. Me sentí muy derrotado. En vez de decir. Wui. Llegué 5 kilómetros más. De mi máximo. Venía bajoneado. En vez de estar contento. Porque de todas maneras. Hice 5 kilómetros más. Que nunca. Y en total. Completé una ruta de 96 kilómetros de montaña. Estaba solamente obsesionado. Con esos últimos 5 que me faltaron. Y eso era lo único que importaba. Para mí en ese momento. ¿Cachai? Entonces en el fondo me centré en lo malo. Y no en lo bueno. Y eso no puede ser. Encima vengo solo. Te creo. Hubiera venido en grupo. Porque también. Uno no quiere quedar mal con el grupo. No quiere ser el cacho del grupo. El que se queda atrás. El que hay que estar esperando. Entonces acá. Era conmigo mismo la cuestión. Pero a mí me pasa. No sé a ti. Que yo soy muy orgulloso igual. Y soy un juez muy severo. A veces. En especial conmigo mismo. Entonces. A veces me pongo ahora muy alto. Para algunas cosas. Curva 3. Como les he comentado en otros videos. Hasta acá. La cuenta de curva. Es realista. Y honesta. Curva 1. Curva 2. Curva 3. Y está bien. Las va contando en orden. Pero después en el camino. Uno pasa varias curvas. Y el letrerito no avanza. Creo que la. Advertencia más grande. Que les puedo hacer. A quien no haya venido nunca acá. Primero. Trae mucha agua. Huevón. Y ojalá algún poquito de comida. Más agua que comía. El sol le inclementa acá. Y no te voy a poder abastecer. No cuentes con agua. Esta hierba loca. Que ya es una meta muy dura. Y segundo consejo. Lo único que te daría. Así como indispensable. Es que no te desanimé. Tomándote literal. La cuenta de curvas. En el caracol. Porque. No toda curva es contada. Las primeras sí. Pero las. Hay muchas que están sin contar. Que no están numeradas. Y cuando tú no sabía eso. Te desanimé muchísimo. Curva 4. Hasta acá la cuenta de honesto. Ya mira. Por lo menos acá. Hasta ahora. No estoy mal con el plato. Pensé que iba a estar. Más complicado. Como les digo. Yo tenía 25 piñones nomás. 25 dientes. Lo máximo. Y eso no es nada. Porque hueón es muy poco. Eso es para andar en plano. Bueno. Apenas adquirí esta bicicleta. Y la salí a probar. Me sentí. Súper mal. Súper charcha. Porque. Quise subir el San Cristóbal. Bueno. Salí tarde. Y llegué a la mitad nomás. ¿Cachai? Pero. Iba todo jodido hasta ahí. La verdad. Pero. Probablemente. Igual hubiera subido el cerrantero. Solamente que. Como llegué tan tarde tú. ¿Cachai? Que. En la mitad del cerran. Cuando vas muy tarde. No te dejan seguir subiendo. Entonces. Hice tres veces. La primera mitad del cerro por Pionero. Al final. Igual completé los. Los kilómetros de una subida completa. Pero iba todo jodido. Pues si. Era la primera vez que usaba la. ¡Ahhh! ¡Ahhh! La rotera. ¡Ahhh! ¡Oh! Esto quiero cerrar. ¡Ahhh! Entonces. Yo venía hablando con. Con un ciclista viejo. Un. Un ciclista de la vieja escuela. De los de verdad, de verdad. Que es mi padre biológico. Un ciclista que hoy tiene 71 años. Otra generación. Y a pesar de que ya no está andando. Antes corría. Participaba en las carreras. Y era. Sprinter. Y también escalada acá. Participó en carreras en farellones. Hace muchos años. Y aún así está actualizado. Y hoy vida sedentaria y todo. Pero tú sabes. Un ciclista. Va a ser siempre ciclista. En su corazón. En su mente. Sus recuerdos. Sus memorias. Si el ciclismo más allá de los componentes. No ha cambiado mucho. Que digamos. Sigue siendo lo mismo. Las bicicletas no han cambiado muchísimo. Claro que hay nuevas tecnologías. En cuanto a los materiales. A los pesos. Cosa que a alguien como él le interesa mucho. Un ciclista de carrera. Y eso yo lo aprendí con él. Se fija demasiado. En los componentes. Y no solo en la calidad que tienen. Sino que. En los livianos que sean. Y pesa cada componente de la bicicleta. Al marco. Y tiene incluso pesas grameras. Para medir y para pesar. Hasta en pequeños gramos. Yo eso lo consideraba una exageración. Pero así el ciclista de carrera. Entonces. Un ciclista de carrera. Mide con esa vara. Entonces. A mí me pasó cuando hablé con él. Y le dije. Que iba todo jodido subiendo. Que. Que iba todo complicado. Yo. Yo me hubiera esperado igual. Quizá un consejo más. Más amoroso. O sea. No sé. Pues que fuera consciente. De que yo llevaba pocos dientes. Curvas. Ahí. Pocos dientes en el piñón. Y obvio que eso es pesado. Y más encima con. Vi plato. Yo que estoy acostumbrado a tres. Y a platos más chicos. Y acá en un plato gigante. Entonces. Obvio que me iba a costar. Caché el giro cerrado. Pero. Un poco desalmadamente. En el fondo. Como que me. Me trató de chanta. O sea. No me lo dijo así. Pero. Como. Y como. Los ciclistas de antes. Andábamos con mucho menos piñones. Los ciclistas de ahora son muy débiles. Y tú. Y tú te estás quejando mucho. Y quieres ponerle puntillas. Y andar con calas. Y todo el tiro. Y con todo el respeto del mundo. Sin querer. Faltar. El respeto. Primero un veterano del ciclismo. Y a la edad. Si hay que tener respeto a la edad. Y a la experiencia. Es alguien que. Lógicamente. Supera por mucho. Mi experiencia. Por muchos años. Y por muchas vivencias. Mi experiencia en el ciclismo. Entonces él sabe. El viejo sabe. ¿Cachai? Y está actualizado. Los componentes modernos. Todos. Y que los durazos. Y los XTR. Y la cuestión. Cambio. No cacho nada. Pero. Debería haberme dicho. Felipe vas con muy pocos piñones. Y es primera vez que andas en rotera. Es lógico que vayas incómodo. Es una nueva postura. Mucho más incómoda. Más forzada. Más forzada para la espalda. Más dolorosa para las manos. Y además vas con muy pocos piñones. Pues no te preocupes. Eso es mejorable. Simplemente. Cuando puedas. Mejora la. La transmisión. Y vayas a andar mejor. Yo me voy a esperar un consejo así. Porque hubiera puesto el énfasis. Voy a esperar acá. A qué paso el auto. Un consejo así hubiera sido objetivo. Y empático. Amable. Y realista. Pues bueno. Porque no todo es el ciclista. Yo siempre les he dicho que es más importante el indio que la flecha. Y sigo creyendo eso. Pero ahora que subí. Siete dientes más mis piñones. Y noté la diferencia. Ahora entendí que. Es mitad y mitad la cuestión. O sea obvio. Primero va a ser el ciclista. 60% del rendimiento. Yo te diría que lo hace el ciclista. O 70%. Pero el equipamiento. Ahora como lo ve ahora. Ahora que tuve la oportunidad. De probar bicicletas distintas. De estilos distintos. De pesos distintos. Y probar incluso en la misma bicicleta. Con los mismos componentes. Pero con apenas. Siete dientecitos más. Ya noté una gran diferencia. Voy a grabar acá. Voy a levantar la bici. Mira. Aprovechando que esta bici es más liviana. Así está el camino amigos. Ya pues entonces. El consejo que yo me esperaba. No solamente era más amoroso. Entre comillas. Sino que era más realista también. Porque uno también tiene que saber que. Que si está ahí con platos gigantes. En una bicicleta que tiene una postura. Completamente diferente a lo que estoy acostumbrado. Y más encima con muy poquitos dientes de piñones. Y con 55 kilos de sobrepeso encima. Hola. Obvio que estáis en desventaja. Entonces el consejo hubiera sido más amoroso. Más empático. Y súper realista. Me ha pegado a la verdad. Hola. Hubiera sido un consejo. Realista pues bueno. Objetivo. Aterrizado. Que ponía el foco. No en lo penca que era yo. O en lo mal ciclista que era yo. O en lo negado que era yo. Sino que en paciencia. Ya te acostumbrarás a esa nueva bicicleta. A esa nueva postura. A esos nuevos componentes. Y los componentes. Ya que tú subes cerras. Vas a tener que mejorarlo. Y ahí vais a volar. Eso es lo que me tenían que decir. Pero no. Me hicieron sentir mal. Me hicieron sentir que yo era el insuficiente. Que yo era el chanta en el fondo. Y bueno. Cuando te lo hice a tu propia sangre. Digamos que huele un poquito más. Pero bueno. Da lo mismo. Y ya bueno. Ese día yo me desanimé mucho. Insisto porque. En mi mente. Se posicionó una idea. Que el chanta era yo. Que no servía para esto. Incluso al día siguiente. Empeoró más las cosas. Porque entonces se le rompió la piola de los cambios. Consideren que a la bicicleta la había comprado recién. Y estuvo 25 años tirada. Entonces. Yo la llevaba al taller. Y mientras llegué al camino. Me llegué el mensaje. De la misma persona. Felipe. ¿Sabes qué? Tú no servís para esta cuestión. Del ciclismo de ruta. Olvídate de la bicicleta. Y cuélgala. Cuélgala mejor. Y anda en tu montañesa nomás. En ese tarro. De mala calidad. De malos componentes. Que no es para rutear. Y quédate con eso nomás. Porque para rutear a tu no. Así que cuelga las bicicletas. Y cómo te dicen eso. Al día siguiente. Que compréis la bici. Al día siguiente. Que te subí a una rutera. Por primera vez. En tu vida. Al tiro me dijo. Ya. Ahora el siguiente paso. Ponle puntillas a tu bicicleta. Los pedales. Idealmente calas. Pero como es ciclista antiguo. A vieja escuela. Puntillas. Bueno. Quiero aclarar que. Mi malestar. No es contra el consejo. No es que yo haya encontrado. Un mal consejo. Que me digan. Que use calas. O que use puntillas. Ya. Porque yo sé que es la evolución natural. Cuando uno se mete al mundo. En la rutera. Mi malestar. Es que. El día uno. Condicionan a que si no lo hago. En el día uno. Cuando por primera vez. Estoy poniendo el trasero. En el siguiente una rutera. Me digan que si no lo hago. Ya. Soy un mal ciclista. Y soy un ciclista. Digamos. Penca. Y que. Si no. Cuelga la bicicleta. El día uno. Ahí va mi crítica. Súmale que hubiera sido. Además. Mucho más imprudente. Considerando que yo ya tengo. Fracturas en las espaldas. Que tengo un sobrepeso. De casi 60 kilos. Y que más encima de la bicicleta. Al haber estado recién comprada. Y tener una antigüedad. De más o menos 30 años. Y que estuvo 25 años tirada. Las piolas se cortaron. Al día siguiente. Venía sin frenos. Venía sin frenos. Entonces. Me hubiera sacado la cresta. Pero seguro. Y que. Que me digan. Hazlo. Y si no. Cuelga la bicicleta. Que mal consejo. Que mala actitud. En verdad. De forma muy racional. Primero me voy a acostumbrar. A la bicicleta. A la nueva postura. Y al nuevo desarrollo. Y cuando me haya acostumbrado. A eso. A la postura. A los frenos. A todo. Y ya me peine con la bicicleta. Me sienta cómodo en ella. Ahí. Le puedo poner puntillas a los pedales. O usar calas. Está bien. ¿No? ¿No te parece? O sea. Tendría que ser el rey. De los enfermos mentales. Para subirme por primera de una rutera. Que uno se muere de miedo al comienzo. Con la postura. Con los frenos. Y más encima. Cargarme más las dificultades. Con más encima. Innecesariamente. Sin que nadie me obligue. Ponerle puntillas. Y después. No poder soltarme de los pedales. En caso de una bajada. O sea. Mis. Posibilidades de sacarme la cresta ahí. Se quintuplican. Pues juega. Basta que te pongáis un poco nervioso. Y ya te caíste. O si te estáis cayendo. No podéis poner la pata en tierra. Y al no poder bajarte. Te sacáis la cresta. Y la cresta. A velocidad. Implica. Y con mi peso. Mi sobrepeso. Implica inmediatas fracturas. Pues juega. Yo en ese momento. Como no cachaba nada de rutera. En verdad me sentí mal. Pero al final. Puse siete dientes más de piñón. Y se resolvió automáticamente el problema. Entonces. Digamos que. Ahora me doy cuenta. Que me exigieron con mucha severidad. Y yo no debí sentirme mal conmigo mismo. Bueno. En ningún momento. Y ahí aprendí también. De que. No porque alguien sepa de algo. Te va a dar el mejor consejo. Probablemente esta persona va a ver mi video. Y se va a ofender. Porque para ofenderse a veces la gente es re buena. Sin tomar en cuenta mi argumento. Por ejemplo. Ahora yo te estaba argumentando todo el rato. Porque el consejo que me dieron. Independiente que me lo dio alguien que. Que es cercano. Que me quiere. O que se supone que me quiere. Alguien que. A pesar de que sabe mucho de ciclismo. No necesariamente te está dando un buen consejo. Visto fríamente. Y sin contexto. El consejo era bueno. Pero en el momento. Fue inoportuno. Y fue de muy mala forma. Entonces si uno. Está tratando como de gustarle a esa persona. O de obtener su aprobación. Uno se castiga. Mentalmente. Y se siente menos. Te hacen sentir insuficiente. Si eso te está pasando. O te ha pasado. O a mí mismo. Si me vuelve a pasar. Y estoy viendo este video. A todos les digo. No seas huevón. No te dejes tirar para abajo. A veces la gente más cercana. Te va a tirar para abajo. Tal vez sirma la voluntad. Pero igual. Y a la cresta mierda. Tú tienes que saber. Cuánto vales tú. Y de lo que tú. Eres capaz. Y si todavía no eres rápido. O todavía no estás delgado. Todavía no pesas lo que quieres pesar. Todavía no te demoras lo que te quieres demorar. Todavía no sacas. Y las velocidades que quieres sacar. No importa huevón. Porque vay en el camino. Y tarde o temprano. Mientras siga en el camino. Vaya a llegar. Eso yo lo he demostrado ya. En estos videos. El deporte me gusta. Porque así. Como eres en el deporte. Eres en la vida. Tal vez no en todas las áreas. Nadie es perfecto. Y todos nos podemos caer. En alguna área. Pero yo a todo el mundo. Les recomiendo. Que se enfoque. Seriamente en la práctica. De algún deporte. Para que. Forje su mente. Forje su mentalidad. El deporte. Cuando te lo tomas. Y en serio. Forja tu carácter. Hay deporte y deporte. Para mí hoy. El más lindo del ciclismo. Podría ser un video. Explicando por qué. Pero ya. Dejo. Entrever por qué. Aquí no puedo hablar. Porque está muy pesado. Mientras te mantengas. En el camino. Por más que se te empine la montaña. O que se cierre la curva. Si te manteni el camino. Y seguís pedaleando. Aunque vayáis lento. Vaya a llegar. Huevón. Si tenís que parar. Para. Si tenís que comer. Come. Si tenís que tomar agua. Toma agua. Y esto. Extrapólalo a la vía. Y sigue avanzando. Hay días donde uno no rinde. En todo deporte. Yo creo que pasa eso. Pues en el ciclismo. Yo lo siento. Huevo mucho. Bueno. Cuando hacía pesas también. Cuando trataba no tanto. Pero igual. Hay días que uno no rinde. No sé por qué. Hay días que uno. Hace un entrenamiento. Más relax. Que lo que está acostumbrado. Y aún así. Rinde menos. ¿Cómo me pasó a mí la última vez que vine para acá? Y uno se desconoce. Y dice. ¿Por qué? Huevón. Si yo estoy acostumbrado a más. ¿Por qué? Con menos. Quedé corto. Y no pude. Y te sentís muy mal. Huevón. Muy frustrado. ¿Por qué no te juguís con tanta dureza? Huevón. Ese día filo. Deja el entreno hasta ahí nomás. Haz menos. Y escucha tu cuerpo. Huevón. El cuerpo de esas necesita descansar. Siempre necesita descansar. Pero a veces nos embalamos mucho. Nos acostumbramos a cosas muy exigentes. Y nos subimos mucho a la vara. Como a mí mismo me pasó. La última vez que subí para acá. Y si ese día. Y la clave es. Ese día. Te quedaste corto. No pasa nada, huevón. Curva 11. No pasa nada, huevón. Vuelve a tus casas. Descansa. Al día siguiente descansa. Y al día subsiguiente. Por lo general. Te vas a sentir mejor, huevón. Con nuevos bríos. Con ganas. De nuevo. Y ahí le da hipo, huevón. Si esta cuestión es una suma de esfuerzos repetidos en el tiempo. Y ahí vienen los progresos y los avanzas. Voy a tomar un sorbito de agua aquí. Estos también venían siguiendo. Ya no me alcanzo por gil. Ay, ay, ay. Seguimos. Ven. Ahí tomé un descansito. Y sigo. O sentí un incremento en el dial del sol. Como que el sol estaba de una forma. Y de repente como que dio. Giró la perilla. Y subió como. Intensidad. Bueno, ese día fue como muy terapéutico. La subida en el cerro. Estuve reflexionando muchísimo. Como se pudieron dar cuenta. Por un momento. Estuve dudando. Seriamente. Si dejar este pedazo. O cortarlo completamente. Porque hablé cosas muy personales. Hablé cosas de mí. De mi padre biológico también. Que si algún día ve este video. Obviamente. Probablemente no le va a gustar lo que dije. Y ese día. Básicamente me hice una autoterapia. Yo estas cosas. Por lo general no las cuento con nadie. Entonces uno se las va guardando. Y creo que ese día me autodesahogué. Y estaba la cámara prendida. Yo soy alguien bastante solitario. La verdad. Bien introspectivo. Soy sociable cuando quiero ser. Como me han dicho. Me han dicho que soy carismático. Cuando estoy en grupo. Obviamente soy sociable. Pero yo la mayor parte del tiempo. Soy alguien que disfruta mucho. Estando solo. Cultivo mucho mi mundo interior. Digamos. Entonces me pregunté. Todo el rato. Cuando grabé este video. Si era buena idea. Hablar todas las cosas que hablé. Porque son personales. Y. A veces uno piensa que no corresponde. Exponer ciertos temas. La verdad. ¿Cierto? Pero creo que lo que dije. Tiene valor. No solamente para mí mismo. Porque después. A futuro. A veces veo mis videos. Y me sirve como un diario. Digamos. Creo que le puede hacer clic a alguien. Y creo que los últimos dos minutos. Que estuve hablando aquí. Ahí ya di un consejo súper general. A partir de mi situación personal. Y. Siento que ese consejo. Te puede servir. No voy a cortar estas partes. Porque en verdad. Hasta ahora mismo. Estaba pensando. Si cortar estas partes. Si censurarlas. Si editarlas. Pero. Me voy a arriesgar. Y las voy a poner. Pone el letrerito. De los zorros. Claro que andan zorros por aquí. Hay zorros. Chinchillas. Conejitos. Culebras. También hay. Mira. Curva 2. Altitud. 1500 metros. Hay culeras en Chile. O sea. Obvio que habían. Pero. Yo antes pensaba. Que habían esas culeritas chicas. Nomás. Que yo he visto en el campo. Pero no. Estuve investigando más. Por una ruta ciclista. Que hizo alguien. Que ubico. Que había una serpiente muerta. Y dije. ¿Qué? Hay serpientes en Chile. Y dije. Chucha. Que miedo. No bueno. Imagínate. Estás acampando. Haciendo vivac. Durmiendo a todo potrero. Y te aparece una de esas cuestiones. Lado. Así que me di. A la investigación. Y descubrí. Que hay dos tipos de serpientes. En Chile. No son gigantes. Como en otros países. Pero. Creo que lo máximo que miren. Como un metro y medio. Una cuestión así. Aquí también pared. Mortificado. La otra. Esta parte. Que dura. Subí por la parte más. Peluda de la curva. La interna. Fue duro. Pero cortito. Ajá. Así. Para que sepan. Pues hay dos tipos de culebra. No me acuerdo. Si la más larga. La hembra. O la hembra. Que si muerden. Sí, weón. Si muerden. Lo investigué. Que si envenenan. Sí, weón. Lo investigué. Una de las dos venenosas. Pero creo que no es mortal el veneno. Por lo que entendí no es mortal. Y son poco frecuentes los casos de mordeduras. Y lo que se te hincha la piel. Entonces te asustáis mucho. En resumen. Tenéis que ir a urgencia el tiro. Y. Creo que salía que no tenéis que sacar el veneno. Así como en las películas. Tenéis que. Creo que aplicar frío. Es importante. Yo creo que investiguen bien. Que todos investiguemos esto. Porque si ya andamos en ella. Estás haciendo rutas. En los cerros. Y si te gusta la aventura. Y salir de acampar. No está. Además de todas estas cuestiones. Porque. Hay que saber. Qué bichos tenemos en Chile. Que nosotros juramos que no hay. Y si hay. Y saber. Qué hay que hacer. En esos casos. Esta curva también es peluda mía. Mi mantra. Mi mantra. Masoquista. Masoquista. Así somos todos los ciclistas. Masoquista. Masoquista. Así somos todos los ciclistas. La otra vez conocí a una ciclista. Bien simpática. Venezolana. Ciclista y artista. Mariales. No suelo darle nunca en mi canal de YouTube. A gente que conozco. Soy tímido chicos. Pero. Si algún día está viendo esto. Le mando saludos. Y me hizo notar algo. Esa vez nosotros hablamos mucho. Conversamos mucho. Y. Aún así. Y vamos entrenando a buen ritmo. Pues nosotros llevamos bien. Más o menos rápido. Y conversando tranquilamente. Animadamente. Y después yo le dije. Hoy hablamos mucho. Pero aún así no bajamos la cadencia. Y me hizo ver algo importante. Dijo. Sí. Está bueno que hablemos porque. Como que eso te desarrolló un poco la capacidad pulmonar. O respiratoria o respiratoria o algo así. Y no lo había pensado. Y demás poco. Así que puntos extra para mí. Porque. Mientras le grabo estos videos. Hoy. Fue puro comadreando con ustedes. Pues amigos. No nada de comadreando. Vamos compadreando tú y yo. Cuando cuento mis historias. Que por lo general implica en una lección. Yo soy como el esopo de las historias. Siempre con una moraleja. En eso me entretengo. Cuando yo estaba en el colegio. A mis amigos le entretenía mucho mis historias. Creo que. Perdió la práctica de contar historias. Porque. Como les he dicho. Entre que me puse a por oler nueve años. Después el encierro. Me puse más introvertido. Pero yo. Tengo un lado súper extrovertido. Yo creo que a veces se me notan los videos. No me van a creer lo que me pasó. Venía de lo más embalado conversando. Sonó en la cámara. Y dije. Ya me quedé sin batería de nuevo. Como si la cambié hace poco. Y. ¿Qué pasó? Tengo batería. Traje cinco baterías hoy. Y no weón. Ahora me quedé sin memoria. Puta. Si no es una cosa de otra. Que rabia. Que rabia. Y el celular a mí me falla. Entonces no sé si dejar el video hasta aquí o qué. No. Pero a Hierba Loca llego. Así que sí. Ya estoy cerca. Hola. Esto es horario de ciclistas. ¿Qué hora es? Son las 12.24. Al final me he demorado harto. Igual. Mucha paradita. Muchos videitos. Y siempre es la misma cuestión. Ya sigo. Ya estoy por llegar a Hierba Loca. Una parte de mí quería seguir. Pero ahora a pesar de que traje cinco baterías. Para que no me pasara lo mismo de la última vez. De quedarme sin batería. Ahora me quedé sin memoria en la cámara. Y el celular ya está fallando. Ya me está avisando. Se quedan pegados los videos. Y ya me está avisando de que se está quedando también sin memoria. Así que bueno. Menos mal hoy día. Otra lección. Gestión de la expectativa. Hoy día. Desde Corral Quemado. Les dije. Bueno. Todo el video. Les he dicho. Voy sin mucha expectativa. Voy a probar la rutera. Voy a ver cómo me siento. Kilómetro 22. Estoy llegando a Hierba Loca. Y. Bueno. Yo hoy día me conformaba con llegar a Corral Quemado. Y voy a llegar a. A Hierba Loca. Ya estoy al lado. Ya llegué casi. Así que. Para la otra será. El seguir más allá. Estaré llegando. Pero uno no llega hasta que llega. Esto no deja de ser duro. Último tramo. Vamos que vamos. Ya voy en el tramo final. Llegando a Hierba Loca. Creo que después de esta curva está. Justo ahí está. Tengo Hierba Loca a la vista, amigos. Hola. Ya. Llegamos, cabros. Llegamos. Con todas las de la ley. Curva 15. Santuario de la Natureza. Hierba Loca. Altitud. 1.600 metros sobre el nivel del mar. Llegué miércoles. Llegué. En todas reglas llegué. 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 Aparte del video porque aquí también me quedé sin esta cuestión de memoria. Pero llegué. Así que ahora tuve que borrar un montón de cuestiones. Para poder grabar esto, hueón. Y que conste que llegué. Que nos los estoy estafando, hueón. Aquí en mi trek hermosa. Mi trek Discovery. Gracias vieja que me diste esta bici. Así no les dije. Esta bicicleta fue el regalo de Navidad de mi madre. Lo recordaré siempre, viejita. Así que gracias, viejita. Te quiero mucho. Lo digo porque probablemente nadie se va a enterar lo mamón de este mensaje. Porque nadie va a llegar hasta este punto del video. Pero mi mamá sí va a llegar. Así que ahí le dejo este mensaje. Gracias vieja. Te quiero. Qué lindo llegar acá. Qué lindo sentir la satisfacción de que lo lograste. Llegar a Hierbaloca. Sabes que esta vez no me costó tanto como yo temí. Pero nunca es fácil. La verdad paré como cinco veces de cinco minutos. Para qué les voy a mentir. Y miren, me gané estas vistas. Aquí no grabé. Grabé hace un año. Un año y un mes y medio atrás. ¿Se acuerdan? Cuando andaba acá con mi amiga Connie. Las veces que he venido después. Como llegué de noche. Como me quedé sin batería. No había grabado desde acá. Es muy lindo estar aquí. La verdad me gustaría compartir. El llegar aquí con gente que yo quiero. Con mi familia obviamente. Pero soy el único ciclista en pie. Recién di gracias a mi mamá también. Bueno, de forma distinta de todas maneras. Pero también gracias a mi progenitor. Que me traspasó esta pasión. Y obviamente sus genes de ciclista. Yo soy hijo de ciclista por si no sabían. Lo descubrí muy tarde, eso sí. Si no hubiera empezado a entrenar mucho más temprano cuando chico. Pero más vale tarde que nunca. He tenido que hacer mi camino bien en solitario, eso sí. Pero de todas maneras da satisfacción saber cuando vengo para acá. Siempre pienso que de repente a mi padre biológico, aunque no lo vea mucho. Aunque a veces discutamos. Que mis genes ya estuvieron aquí antes de que yo fuera procreado. Él competía aquí. Él echó carreras aquí. Carreras, carreras, carreras. Oficiales. Con otra bicicleta. Con otros desarrollos. Mucho más duros de los que yo tengo hoy. Y los que muchas veces me quedo corto y me quejo. Así que muchas veces en que uno entre hombres pelea. Que no sea lo mismo que el trato maternal y amoroso de la madre. Ni de mi papá. Mi padre, el que me crió. Que no es lo mismo padre y padre biológico. Distinto. No voy a entrar en detalle ya. Pero mi admiración de todas maneras para mi padre biológico. Que siendo ciclista de los buenos, de los antiguos, logró tantas cosas. Solamente alguien que ha incursionado en el ciclismo y que ha pasado por las mismas partes, valora esas cosas. Solamente uno sabe lo que cuesta. Tal vez alguien vea el video y diga, no, ¿por qué dijiste eso? Obviamente es personal y no debiera decirlo. Pero a veces pasa que la gente, a veces somos los humanos tan lesos. Que en persona nos hablamos mucho y nos decimos poco. Pocas cosas importantes. Y a veces hablamos y más encima nos peleamos. Y a veces, así también como me pasa con amigos. O sea, a veces se enteran mucho más de las cosas por mis videos. Porque cuando la gente se interesa, aunque por tu orgullo no te hable. Miren, llega un pajarito justo cuando esté hablando estas cosas. La gente igual se interesa y ve tus videos. Y yo sé, no quiero cerrar el video también con un mensaje malo. Porque en antes hablé de eso, de que me exigía mucho. De repente, que a veces comprendía poco. Y hay más cosas que podría decir, pero las otras ya son más personales. Miren, dos pajaritos llegaron. Y se pusieron súper cerca de mí. Hola pajaritos. O serán angelitos disfrazados. Hola. Gracias por venir a saludarme. Me siento honrado con su presencia porque sé que están muy cerca de mí. Pero bueno, las personas a veces somos orgullosas y no nos decimos las cosas personalmente. Porque rápidamente peleamos. Cada uno tiene sus cosas, sus manías, sus genios. Estoy orgulloso en ese sentido de venir de un ciclista de los buenos, de los duros de esa época. Y si de repente, bueno, el consejo que me dio, quizás no lo pensó muy bien. Obviamente yo sé que la intención es buena. El pajarito se puso a cantar al lado mío. Cuando me pongo más mamón y sentimental, el pajarito viene y se pone a cantar al lado. Es como que me estuviera entendiendo todo. Será un ángel camuflado, weón. ¿Creí en esas cosas? Me voy a poner medio esotérico. Pues yo sí, igual creo en esas cuestiones de repente. Bueno, recuerden que también soy mitad mapuche. Así que tengo una conexión especial con la naturaleza. Con los elementos, con los árboles. Bueno amigos, ya les di la lata. Esta cuestión, más que canal de YouTube, a veces parece confesionario. Agarro confianza y me pongo a contar cosas que son personales. Pero bueno. Bueno, a veces uno también se cuida un poquito de no hablar más de la cuenta. Porque piensa, pucha, aquí me ve cualquiera, puede haber alguien malo por ahí. Y claro, puede haber alguien malo, pero la verdad yo recibo pura buena onda de todos ustedes siempre. En persona, incluso ahora recién estaba aquí. Y un caballero me saludó, me reconoció y me dijo, oye, tú eres YouTuber, había visto tus videos. Y le dije, oh, qué buena. Y me sorprendí por el tema de la edad. Sin ofender, porque capaz que vea este video. Señor, no se ofenda. Pero me dijo que no era ciclista, pero era senderista. Lindo deporte. Yo me gustaría, déjenme un comentario si ustedes ven el video. Me gustaría iniciarme en el senderismo por aquí mismo. Así que gracias por saludarme. Siempre me tiran muy buena onda. La gente que ve mis videos siempre, ya sea por los comentarios. O en persona, cuando me encuentro con alguno de ustedes. Gracias. Disculpen de repente si paso rajado. ¿Se acuerdan cuando iba con la Cone en el Molino? Y de repente me saludan. Bueno, Felipe. Y como uno se cruza, pues va rápido. Entonces no puede parar y venía grabándome encima. Así que tampoco me quiero sacar la cresta. Pero al final supe quién era. El otro Felipe. Así que, otro Felipe, te dejo un saludo acá. Buena onda, ya te conocí en persona. Así que, gracias también. Bueno, no me acuerdo el nombre de todos, pero... ¿Quién más? Pablo, también, si está viendo este mensaje, que me saludó. Fue la primera persona que me saludó por el canal. Así que, saludos también. Néstor, también. Christopher, Andrea. Esos son los nombres que me acuerdo. Disculpen si me falla en la memoria, pero... Gracias por la buena onda que me tiran. Miren, les cuento que tuve que borrar un montón de cosas. Me quedé sin memoria en el celular. Así que la tengo que hacer cortita. Muchas gracias por ver el video. Lo acabo de terminar. Se borró una parte. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? La cuestión es que llegué. Llegué a Yerba Loca por primera vez en mi rutera Vintage. Y con el plato que no me conviene. Y el desarrollo ahí nomás, pero llegué. Así que muy feliz. Se me abre un nuevo camino. Una nueva posibilidad. Porque mi mountain bike está mal en este momento. Está desarmado. Pero tengo mi rutera. Mi hermosa rutera. Eso, amigos. Que estén muy bien. Déjame idea para más videos. Déjame tus comentarios, por favor. Me gusta mucho leerlos. Y saludos. Muchas gracias por acompañarme. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Comparte este video si te gustó. Ponle me gusta. Si te gustó y si no te gustó igual, ponle no me gusta. Eso, amigos. Que estén muy bien. Los quiero mucho a todos. Saludos. Chao desde Yerba Loca. Chao desde Yerba Loca.